Encargados, meseros y clientes de locales nocturnos nunca estuvieron tan relajados, no por lo menos en el año y medio que duró el toque de queda. La gente está motivada, la gente aparte justo fin de mes. Y ya el estrés era mucho, afectó al gremio de gastronomía, les afectó demasiado. Por un lado me parece bien, pero por otro me parece un poco peligroso. Tuvimos un 30% más de público, todavía tenemos problemas con el tema de los aforos, estamos pidiendo que se amplíen porque la verdad que hacen que algunos negocios no sean viables. Ahora, independiente de eso, se ve mucha gente, pero no todos los amantes de la noche se quedaron hasta el cierre de los negocios. Locatarios intentan darle una explicación. La verdad que ayer estuve un monstruo más afluencia de público que otras veces. Todavía están en el consiente colectivo de la gente el tener el toque de queda. El flujo de gente no fue lo que esperábamos, después de las 11 de la noche igual bajó. Yo creo que debe ser porque la gente está acostumbrada al toque de queda. Pero a las 8 de la noche esto era una locura. A las 11 y media de la noche algunos ya se paraban de la mesa para pedir transporte y volver a la casa. Otras personas dicen que la vida nocturna hay que retomarla con calma. Hay tanta delincuencia que uno está medio acostumbrado a estar en la casa temprano. De hecho, yo salgo después de las 10 y llego medio preocupada. Lo que más he echado de menos es poder ir a parques más rato. Poder ir a casa de amigos, la verdad que viven más lejos, entonces me puedo volver a la casa y no tener que quedarme allá. Como actualmente uno se cansa temprano, entonces me entro igual antes de las 12. Pero al menos tenemos la libertad de hacer las cosas que queramos, de tomar la decisión de si queremos salir, ir a una disco, bailar. Este local solo extendió su horario hasta la 1 de la mañana. No quieren arriesgarse a que no les convenga abrir más tiempo. Vamos a hablar. Hasta el momento no sabemos todavía. Pero de aquí a 15 vamos a ir viendo cómo se comporta. En este otro bar tampoco están abriendo hasta tarde. Eso sí, no descartan ampliarse una vez que los clientes retomen bien su rutina. De un galpón que está al lado, que lo estamos remodelando, que va a ser del mismo concepto que tuve de acá. Y yo creo que dentro de unos 5 meses más vamos a tener todo eso habilitado con una capacidad para máximo de 1.000 personas. Una proyección frente a lo que podría ocurrir con los clientes. El escenario más próximo para evaluar será este fin de semana.